Voy a ponerla a esta wea de la estela para que no digan mamás y espere con ultrafón y voy a grabar un ultrafón Voy a ponerla a esta wea de la estela para que no digan mamás y voy a grabar un ultrafón Voy a ponerla a esta wea de la estela para que no digan mamás y voy a grabar un ultrafón Voy a ponerla a esta wea de la estela para que no digan mamás y voy a grabar un ultrafón Voy a ponerla a esta wea de la estela para que no digan mamás y voy a grabar un ultrafón Voy a ponerla a esta wea de la estela para que no digan mamás y voy a grabar un ultrafón Voy a ponerla a esta wea de la estela para que no digan mamás y voy a grabar un ultrafón Voy a ponerla a esta wea de la estela para que no digan mamás y voy a grabar un ultrafón Voy a grabar un ultrafón